tengo una noticia que darles si te os interesa hacer un canal de divulgación de bueno sobre arte sobre divulgación de ciencia de cultura en general o sea algo cultural o trabajáis en una asociación empresa institución o lo que sea cultural han sacado un curso gratuito que se llama digitalizarte que consiste en un curso precisamente para hacer un canal de youtube enfocado a el tema de la divulgación cultural que hoy no sé hablar y soy embajador de ese curso y yo no soy profe en el curso soy embajador que es distinto o sea hay unos profesores que son los que se encargan de dar el curso luego los embajadores nos encargamos de dar algunas masterclass pues un poco sobre nuestra experiencia y sobre algunos consejos que nos ayudaron a nosotros a la hora de crear nuestro canal pero no somos profesores como tal del curso el hecho de que sea gratuito implica que hay muchos alumnos o sea que se pueden apuntar infinito alumnos en teoría pero no tienen todo el mundo acceso directo al profesorado o sea tú no puedes hablar directamente con los profesores porque el curso es el curso gratuito y lo ves y ya está pero han hecho una cosa que se llama becados digitalizarte para elegir algunos estudiantes vip bueno se llaman alumnos vip y esos alumnos sí que van a tener acceso a hablar con los profesores directamente y van a poder hacernos preguntas a los embajadores el museo y produce y que hace cosas muy chulas en redes sociales así pero el resto de instituciones como que no saben comunicarse con el mundo a través de redes sociales entonces querían hacer como un curso gratuito para que las instituciones se pongan un poco las pilas y empiecen a crear contenido en internet y tal sobre la cultura que están ofreciendo porque es como tío puede estar una institución pública que oferte un catálogo cultural de la hostia pero si la gente no se entera es como si no lo estuviera ofreciendo sabes a lo que me refiero entonces me pareció como una iniciativa chulísima y que encima puede acceder no sólo a instituciones sino que puede acceder la gente que quiera hacer un canal me parece como súper democrático y súper bonito entonces dije me parece una iniciativa super guay así que yo completamente dentro pero es sólo para españa buena pregunta porque no lo sé yo creo que mundial en plan porque a un curso online a mira mira puede inscribirse cualquier persona o está limitada a personas de españa y dice la web no hay ninguna limitación geográfica puede inscribirse cualquier persona de cualquier país interesada en crear un canal de youtube de temática artística científica y cultural ya sea para sí mismo para la empresa organización institución en la que trabajo colabora así que ya tenéis vuestra respuesta y luego cuando me voy escribir yo creo que a bueno sólo hasta el 31 de agosto a fíjate esto no lo sabía cuando comienza el curso el curso empieza en septiembre ah bueno claro que las clases son en directo pero se quedarán grabadas entonces supongo que las puedes cuando te dé la gana los profesores son profesionales expertos de youtube de la agencia de youtube y del equipo de youtube esto sí que lo sabía conocerán embajadores no personalmente hija pero en las clases en las que participen podrá enviarle preguntas a través del chat las clases son privadas para alumnos inscritos al programa formativo podré contactar con los profesores para que den consejos personalmente no sólo los alumnos vip por eso decía que a través del concurso becados digitalizarte podéis haceros algunos vip a vale bueno aquí tenéis las bases del concurso supongo que lo explicarán todo si tenéis alguna duda más le preguntáis a esta gente yo ya no respondo nada más porque cualquier cosa que diga seguro que la digo más pero bueno me alegro me hace mucha ilusión que os haga o sea me hace ilusión que os haga ilusión verme en proyectos así de chulos la verdad